Agujas, vinilo, Fabián, DJ Corazón voluble nos ha de esperar Poco le interesa la felicidad Rindo por ti corazón Cuando desea el zinc ante el altar La rima de penas van a traer Sobre el buque que arrojarás Rindo y me ha citado como mi amor Cuando desea el zinc ante el altar La rima de penas van a traer Sobre el buque que arrojarás Rindo y me ha citado como mi amor ¡Ahí! Y me voy para la frontera Mañana parto a la frontera Reza a mi madre Reza que vuelva Esposa mía Cuida a mis hijos Ellos no saben Que antes es un padre Hoy es fronterita déjame pasar Te juro que esta es la última vez Que por mi chapeza tengo que llegar Allá en el pueblo alguien me será Los nervios me matan Me debo calmar Ya los equipas van a revisar Me juego la vida y la felicidad Pues en este día se va mi libertad Música Música Solo se ha marchado nadie Que lo ofendió Solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero Traiga más licor Quiero hacer un brindis Para un nuevo amor Esta noche quiero mi penas matar Con gusto de mi disco Y un trago de error Amanecer sin amor Amanecer sin querer Destruido mi cama Hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Destruido mi cama Hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Destruido mi cama Hay alguien que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Destruido mi cama Hay alguien que me ama Que pena no seas tú Y llevó Manuel Maltilla Y el grupo Mágico Linda norteñita Te traigo mi canción Si bailas conmigo Te doy mi corazón A chingón te iremos Juntitos a pasear Pero en tu frío Me entregarán tu amor Un anillo de oro En tu mano pondré Como una prueba De mi gran amor Una cabañita Mi amor te compraré Será tu palacio O reina de mi amor Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salga el sol Por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol Por su ventana Y te canta José Luis Calderón Hasta la nave Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salga el sol Por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol Por su ventana Fabián Tú jugaste Jugaste con mi amor Me besaste con gran pasión Yo te besé feliz Pero ahora yo solo soy Uno más para ti Me besaste con gran pasión Yo te besé feliz Pero ahora yo solo soy Uno más para ti Mentira, mentira Tu amor solo fue mentira Mentira, mentira Ya te olvidaste de mí Mentira, mentira Mandaste mi corazón Mentira, mentira Con tu maldita traición Mentira, mentira Y solo fue mentira Mentira, mentira Solo minutos Solo minutos Nos quedan ya Para retirarnos De este lugar Estos momentos Tan tristes son No llores solita Ten más valor No llores solita Ten más valor No llores solita No llores solita Oye, Colombiana, ¿dónde estás, mi amor? Colombiana, ya tienes mi amor, Colombiana, se acabó el dolor Hoy ya tienes mi corazón, tienes, tienes una ilusión Ya no vas a llorar por mí, quiero hacerte feliz Colombiana, te quiero besar, Colombiana, no vas a soñar Esto ya es una realidad, no, no, no vas a sufrir más Tú ya tienes mi corazón y yo tengo tu amor Colombiana de mi amor, ya no vuelvas a llorar Colombiana de mi amor, tienes la felicidad Colombiana de mi amor, ya no vuelvas a llorar Colombiana de mi amor, tienes la felicidad Me dicen negrero, sí, señor Porque una negrita quiero yo Me dicen negrero, sí, señor Porque una negrita doy mi amor Pero no me importa, con esa negrita siempre soñé Y ella está contenta, con esa negrita me casaré Me dicen negrero, pero yo la quiero Me dicen negrero, pero yo la quiero Es una negrita, pero muy bonita Me dicen negrero, pero yo la quiero Es una negrita, pero muy bonita Fabián DJ Dime si me quieres tú, así como te quiero yo Dime si tú volverás pronto a mi corazón Sojando yo una florecita voy por el camino Para ver si me quieres tú Sojando yo una florecita voy por el camino Para ver si me quieres tú La florecita me dice que sí La florecita me dice que no Mientras llegue su final Sufre y llora mi corazón La florecita me dice que sí La florecita me dice que no Mientras llegue su final Sufre y llora mi corazón La florecita me dice que sí La florecita me dice que no Mientras llegue su final Mientras llegue su final Sufre y llora mi corazón La florecita me dice que sí La florecita me dice que no Mientras llegue su final Sufre y llora mi corazón